hola chicos qué tal están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal demasiado tarde yo soy tortufla y él es tortugrath y el día de hoy pues ya vi que en los comentarios están viendo que juguemos roblox entonces pues aquí estamos con este juego que no me acuerdo cómo se llama pero cualquier cosa en la descripción dejaré el nombre ok yo prefiero en la mano a ver no mames ya me morí pero qué es esto muy bien cuál es más asustador para mí las cobras también porque les hará aquí estamos comenzando es que este es que este juego es que este juego no es que este juego no es que nos meten en ese sentido es como no te pedí la opinión o sea como guadarras ok las arañas xd vende rápido por aquí no me da miedo yo no tengo aracnofobia yo tampoco pero qué tanto demoras es el parkour imposible no no es imposible casi ay dios bueno mientras tanto craft lleva quiero hacer unos recordatorios súper importantes antes de seguir y también voy a hacerle un saludo al al suscriptor que pidió que juguemos roblox ah si y saludos para el suscriptor que pidió que juguemos roblox si que dijo que era nuevo los saludos al final del video a ver a ver esto es un especial 320 suscriptores pero dios mío pero que tanto te demoras pasando un parkour estoy rebugueado estoy rebugueado no me puedo mover 10.000 horas más tarde ahora sí a ver yo te ayudo o música de dream por favor ahorita pasa no voy a poner ninguna música de dream oh yo prefiero hamburguesa eh perro caliente o hamburguesa con queso yo prefiero hamburguesa la verdad es que prefiero perro caliente pero esto no va a estar de acuerdo conmigo vamos es más ninguna de las dos yo prefiero la pizza yo prefiero la hamburguesa más que la pizza aunque también me gusta android o iphone 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 android no yo quiero android iphone pero a ellos y por este lado pendejo ven acá a los androids no dejan que van tan rápido la pila ok la primera diapositiva que elijas es cuenta como tú ven cual sería mejor máquinas de teletransporte máquinas de tiempo máquinas de teletransporte teletransporte del tiempo gané ayuda espera que es esto otros bedrooms que es esto te va a venir una entidad que mi malentidad 007 ok supongo que es mejor trate de transportación te estoy esperando aquí arriba si ya voy en saltar no soy bugger pero en caminar si que mal porque aquí hay una parte de parkour eso me pasa por burlarme respirar bajo el agua vuela por el aire respirar bajo el agua respirar bajo el agua no pero que es esto no este es no se si este ha sido Pennywise la roca me mató ah ay 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 me mató la roca ay la broma bueno al final si me quieres esto es la traición la roca me mató ok es verdad volar es mejor para mí respirar bajo el agua es mejor así puedo nadar en la piscina tranquilamente sin ahogarme es verdad pero si tú no sabes nadar ya sé bueno en minecraft en minecraft si en minecraft no sé nadar claro que soy en minecraft si sabes cuál es más divertido tobogán de agua o montaña rusa montaña rusa un día nos metimos oh qué no no bueno pero fue muy divertida qué es qué qué es esto una pared esta pared ay pero qué es esto qué es esto qué es esto qué es esto una pecera una pecera con con un líquido como me mató si ni me tocó no bonito ok no es aquí ok supongo que el tobogán de agua también es más divertido qué gusto qué gusto tan extraño si hayan de esa gente en el juego que votó por eso no es por aquí es por aquí ¿cuál prefieres tener un chef personal o tener una criada? criada chef 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 sí doncilla ah doncilla ah una sirvienta sí ah no una sirvienta no un chef sí casi me muero hace falta saltar en ese parkour solo era para acá huevo desayuno ven aquí ven acá que estás haciendo es para acá que sería peor usar jeans mojados todo el día o usar un suéter mojado todo el día peor serían los jeans sí porque te lo tiran ahí mojado y después te no pero ¿qué me estás diciendo? un sus un sus la muñeca del juego del canal ayuda no me he movido me mató me mató yo no me moví esa loca me mató yo no me moví ni un poquito ok ah no es por aquí olvídalo es por aquí ok ok pues según este juego es peor el suéter todo el día ah pues el jean se puede secar también pues sí además solo tendría que quitarme el suéter sí este parkour está re fácil ¿verdad? procede a caerse ok te puedes apurar ya una persona ganó 35 minutos y 24 segundos creo que era ay por favor era 35 minutos y 24 y 24 4 segundos por eso ufa esto huevo huevo ¿qué? espera ¿cuál vino primero? el pollo el pollo el huevo no es verdad es verdad el huevo el pollo nace del huevo es esto es el Grinch ay no mames ayúdame ayúdame doctor kraft ayúdame no mames ayúdame ayúdame el huevo es mejor el huevo es mejor no el huevo vino primero porque no es un pollo es verdad ok es confuso porque el pollo pone el huevo pero el pollo ese pollo que estaba ahí vino de un huevo ok ahora tengo que pasar esto otra vez ahora espérame no sé ¿dónde? ah pensé que tenía pensé que me pudiste usar ay 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 ¿cuál sería mejor? lluvia de malvadiscos o lluvia de dulces dulces lluvia de malvadiscos dulces 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 gané no me apuntes ayuda espera solo es un un noob streamer está hackeando diablo es un hacke y esa cara pero que o sea no sé explotó y explotó su computadora también ¿qué rayos pasó? ok pues eso no importa se acaba de aparecer una palabra que decía chitos hay más cosas ¿cuál preferirías? ¿besar una randa o besar una serpiente? serpiente 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 ¿qué? compa yo no quisiera besar una rana no 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 este no sé si ha sido Pennywise déjame no te tocó a mí me tocó un payaso ok según este juego es mejor besar una rana sí pero no es peor no sé es que esta rana me da cringe ayuda sí tiene los labios hinchados ¿dónde estás? y bueno pues ah era abrazar a una serpiente no besar sí abrazar que quede mejor ah pues no abrazar a una serpiente entonces en ese caso hubiera escogido la rana ¿cuál preferiría ser realmente rápido o fuerte? fuerte fuerte no rápido rápido no sí fuerte no no ahora sí valimos madres valimos madres oh el juego de calamar pero ¿cómo se supone que voy a pasar esto con esa lentitud? ¿estás jugando conmigo? bueno bienvenido oye no es por aquí así es si es por aquí o no así es ah 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 me bugué ¿qué estoy haciendo? ayuda yo ya entré realmente rápido y te estoy esperando pero ¿para qué ser rápido fuerte? para ganar en las carreras de educación física para ganar en las apuestas de carreras espera quédate aquí ¿para qué? voy a hacer algo vámonos es por aquí ¿qué es por aquí? estoy yendo a ver ah 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 te moriste te moriste vale acá la casa Slim estoy esperando ¿en serio? ¿en serio qué? ya te caíste otra vez ¿qué es esto? arma monstruo no soy pobre casi me muero yo creo que es mejor llamar a telefónica yo sabía salida 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 dice que esta es la salida puedes probarlo pistola de monstruo esta no es la salida hey doctor ¿qué me espera? no es la salida la peor cosa que puedes encontrar en un sándwich insecto de verdad la verdad que sí me gusta ¿cuál es el mejor Jack? me encanta da B ok vamos bien vamos bien el que pierda primero tiene que hacer un baile en Brookhaven y lo voy a subir y lo voy a subir a mi canal de YouTube la mejor cara de troll lo original lo original lo original claro tú estás esperando a que yo me meta primero ¿verdad? te descubrí es por aquí abajo el mejor pez dorado pez dorado me encanta a ver ojo de burbuja pues esto obviamente es el mejor pez no pero tienes los ojos y ya te he hecho el perfil ay no 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 que sea algo chévere es hoogie woogie es hoogie woogie te voy a aparecer aquí toma era cometa ok ok perdiste tu racha el ojo de burbuja y qué espera perdí sí eso significa que yo tendré que hacer el baile bueno me voy a poner un poco más extraño lo voy a hacer con la skin más extraña que tengo en Brookhaven y voy a bailar muy bien que por cierto ya la tengo preparada pero primero vamos a jugar una partida más y al final del video va a hacerse reto esto tenemos que pasarlo completo yo no me voy sin completar este juego es que los columpios son infancia si y explotar si no era columpios pero si el tobogán simplemente se tira así ya es para abajo y yo me tiro pues no está mi color favorito así que me tiraré por amarillo verde verde qué tiburón es más cool mega boca gran blanco o cabeza de martillo creo que el del medio sí le estamos atinando mucho no yo ya perdí ahora tengo que hacer un baile con mi skin más extraña de Brookhaven que ni sé por qué tengo esta skin por cierto la tienes guardada ajá es que me dio tanta risa ¿quién ganaría una pelea? cocodrilo gorila o león 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 puede ser gorila oh tortugraft hola no no qué no estoy era un mini tortugraft ok acabo de perder porque al parecer el gorila ganaría porque supuestamente ok el gorila es verdad que es más inteligente pero el cocodrilo tiene un amor y el león rafina piedra papel o tijera siempre eligen tijera primero así que mi truco es piedra la mejor comida desayuno 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 ¿qué? eso es una broma ¿verdad? son mis gustos no los tuyos tú me pones a elegir no y después a la madre ¿qué es esto? no esa madre tiene vida propia me voy a morir me voy a morir un dragón me echó fuego bueno supongo que se almuerza o la cena la cena no porque terminas el día con la cena ah pues en otros países el almuerzo pero aquí me pones a elegir lo que yo quiera y pones los gustos del creador o pones lo que lo más votado sí lo más votado en lo que más se ha metido el tobogán o sea la mejor comida no sea el desayuno pues para mí es el desayuno pero ustedes dejen aquí en el comentario qué les gusta más desayuno almuerzo o seda nuestro más aterrador yo diría que vampiro sí porque pues no era el vampiro no ya valimos ok ok no piggie no ayuda ayúdame ayuda me convertí en un cubito de hielo ah bueno supongo que es zombie lo que hiciera zombie salida espérate dame tu ropa listo y que no mis pantalones se hicieron dorados mis pantalones se hicieron dorados no qué es esto no ahora son como cuatro acabo de ver yo me acuerdo de 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 uno que era cuál trabajo era mejor para para Pennywise ¿cómo se llamaba ese payaso? Pennywise Pennywise creo youtuber era el mejor la mejor herramienta de escritura lápiz lápiz siempre se puede borrar anteriormente era la cluma pero no se puede borrar el mejor restaurante de pizza ay dios ay dios a mi me gustan estos tres si es de pizza hot dominos y pequeños de dominos ¿verdad? es la más famosa y las las mejores papas mhm pata doritos 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 me encantan tal vez chitos no tú estabas aquí ¿qué? me mató nuestra terrestre esquivi toilet ay no es esquivi toilet esto es esquivi toilet se acaba de salir del inodoro chitos no es no es ayúda ayúda en ese caso supongo que son fritos no 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 voy a salir no voy a salir me voy a esconder aquí tostitos tostitos en mi opinión pero bueno no según yo eran los doritos o los chitos tostitos tostitos no ya no estoy buggeado ya me muevo bien ay esta vez si es mi color favorito no me metí a lazo la zona más deliciosa oh pues obviamente la de chocolate con tispas no creo muy bien entonces esta con glaseado un único no 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 si era la que tenía chispas y glaseado ok la ve ah la mejor de morada invierno yo pensaba que era verano 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 no más verano no otra vez tú no sabes qué es esto calamardo un calamardo sin nariz un calamardo sin nariz ayuda cuarto trasero clon clon paren un espacio no ok en ese caso invierno es invierno otoño otoño primavera 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 que era otoño que era otoño ay dios me va a atropellar un tren me va a atropellar un ay explotó la suave otoño ya probaste ya probaste con invierno ya no que no era otoño que era invierno lo sabía ah pero tú no entraste invierno yo entro en otoño no que es esto siren head siren head hay una top 3 ya probaste dije que pensaba que tú habías entrado y te habías muerto mejor personaje de squid game me la juego voy a yo me la juego también es que no no te metas voy a jugar yo no sé yo no he visto el juego de calamar que quieres que haga ¿qué es esto? un teléfono ¿cuánto ha puesto que el teléfono va a explotar? yo sabía también explotó yo me puso ese ya me lo han puesto en ese caso voy a elegir al del cabello largo no es ya entraste el de otro elevador hola soy yo ayuda ayuda soy yo pero me quiere matar me acabo de matar a mí misma tortulay tortulay lo sabe ok en ese caso voy a elegir al último no esto esto me necesita una foto ¿ya probaste hoy no? ¿ya probaste hoy no? no no si si ya lo probé ah no no lo he probado no lo he probado ya no sé si estamos pronunciando bien los nombres creo que no salida 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 parece peligroso ve primero miedoso no es no manches mejor emoji mejor emoji mejor emoji ay no no el morado no fotsie fotsie muriste muriste no sé si es el de los ojos de corazón si raza de perro si guagas no me gustan no me gustan son muy ricos ese es husky creo yo creo que es el big blue no era era el que yo elegí bueno te estoy esperando que me está rindiendo oh oh una bolita parece una pecera que como mi moto estoy esperando pero bueno el big blue parecía el husky el husky si no me gustan los chicos son muy ladrones donde estas ya pasé oh muy bien entonces no por donde no veo no veo todo lo veo morado y se nos aparece el nombre de morado no creo mejor tipo de huevo el tipo de huevo el huevo el fácil el fácil el de pascua ese es el medio yo lo sé ahora son 5 toboganes me lo creo oh acá hay un azul pennywise ah si lo dije bien pennywise se quedó sin dinero y necesita un trabajo parece el mejor para él youtuber es que el pendigo ahí se quedó sin trabajo pero no tenía trabajo en serio como sabes por fin galletas pero es la mejor galleta chispas de chocolate segura si muy segura así que entra oye este lugar es divertido creo que me quedaré oye creo que esta es la salida no 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 más yo ya estoy cansada de los backrooms yo peor espera espera aquí no entres esta es la salida esta es la salida claro claro toma ya toma ya Treinta y tres minutos Y cuarenta y cinco segundos ¿Tú cuarenta y cinco segundos? Eh, sí Yo cuarenta y siete Bueno, si les ha gustado el video de hoy No olviden suscribirse y dejar un like Yo soy Tortofly Y nos vemos Tortofly, ¿no olvidas algo? Ah, claro Vamos a Brookhaven Ok, ya estamos por aquí Como por Brookhaven Y XD Esta es la skin de la que yo estaba hablando Esta cosa Me estoy moviendo, mira Mira, mira, mira A ver Entonces Pues solo falta bailar, ¿no? Es por eso que no me pongo esta skin Me están persiguiendo Ayúdame, ayúdame No sé Es mi skin Ahora ¿Qué anda, güey? Llegame en paz Y esa skin Aprovechando que no tenemos plata Para ponerle lo que queramos Ah, ¿sabes qué? Vamos a la casa Trece Uh-oh Me llaman y encontraron bailando en la calle ¿Cuál era la de la macarena? ¿Cuál era la de la macarena? Y para terminar el video Saludos para Operador SunMates2342 Yo soy Tortufly Y nos vemos Adiós ¿Cuál era la de la macarena? ¿Cuál era la de la macarena?